¿Por qué debemos de tener una cerda o un semental pie train en mi granja? Bueno, detrás de mi aquí tenemos una pie train y una cruza, una F1 pie train con jord. Si ustedes checan sus canales como están hermosos, como están de bonitos, ahora sí que es por eso que debemos de tenerla en nuestra granja. Pero en este video les voy a decir las ventajas y desventajas de esta raza. Si les interesa los invito a que se queden viendo este video. Amigos, como les decía en el intro, la verdad que esta raza, la raza pie train, siempre debe de estar presente en nuestras granjas. ¿Por qué? Porque es la raza, una de las mayor productoras de carne. Si ustedes checan, ahora sí que su trasero, su cintura, lo que es su canal, nos da ahora sí que muy buen rendimiento en carne. Para eso fue hecha esta raza. Estas son las ventajas, una de las ventajas principales que tenemos o debemos de tener ahora sí que la raza pie train en nuestros corrales. Ok, vámonos con una de las desventajas que pudiese ser. El cerdo pie train no es una cerda, no es una cerda alta como otras razas, amigos. Es chaparra, es chaparra, si ustedes pueden checar el chaparro. Pero nosotros aquí en Granja San Lucas lo que hacemos es prácticamente este cementerito pie train se lo ponemos a cerdas york. A cerdas york que podemos ver el tamaño de las cerdas york que tenemos aquí. Esta combinación lo que hacemos es que hacemos un mayor levante, salen cerdas F1 o igual cerditos F1. Muy bonitos porque tienen con cintura ahora sí que definida, nalgas y ya tamaño. Otra de las desventajas que se maneja en algunas zonas, que eso realmente, amigos, se lo digo, no se dejen engañar, muchas veces los carniceros vienen y dicen te quieren pagar menos ahora sí que estos cerdos por sus manchas negras. Realmente eso es mito, eso es, ahora sí que esto es mejor carne, los carniceros quieren tener puro cerdo güero, realmente eso es mito, esta carne es muy buena, muy buena, no se dejen sorprender, la verdad, porque en muchas zonas pasan así, aquí en Burbuzo, aquí en la zona donde está Granja San Lucas, así llegan a decirnos y por eso yo hago la combinación pie train con york, porque el york es una raza ahora sí que predomina, muy predominante en su color, pero bueno, eso es de las ventajas que realmente no lo veo como una desventaja, es una cuestión de comercio, mira, dicen y manejan, oye, es que también el número de lechones que tienen al parto es muy insignificante, son pocos lechones, pues amigos, realmente la literatura maneja de 9 a 10 lechones al parto, ahora sí que las que traen y al destete de 7 a 8, realmente si vemos, si vemos la ventaja, porque muchas veces el tener cantidad no significa que es mejor, muchas veces es mejor tener, ahora sí que menos lechones, pero con mejor calidad, yo siempre lo digo, un parto de 10, de 11 lechones es muy bueno, entonces con el pie train no sufrimos, tenemos aquí, ahora sí que un parto de 9, 10, me han dado hasta 13 lechones lo que es la pie train, entonces son una de las que manejan desventajas, yo te voy a ser honesto, estando allá dentro de los estándares amigos, dentro de los estándares que tenemos de producción en las granjas, en lo general, yo no digo las altas granjas, pero en lo general, en la producción de 10, 11 lechones es lo que tenemos al destete, entonces pues esta la podemos tener, amigos realmente tengan un pie train, si al renado le preguntan que raza te fascina, es esta raza, esta raza porque realmente tiene mucha estética, por su cintura, por sus pompas, la verdad y la calidad de carne es muy buena, todos ahora sí que debemos de tener en nuestra granja, estos animalitos, pues amigos, quise hacer este video, porque, para que no se dejen sorprender, que, porque son negros, porque son pintos, que nos quieran pagar más barato, no se dejen sorprender amigos, estas son las ventajas, hay desventajas, pero siempre, en todas las razas va a haber virtudes y defectos, eso pasa en todas las razas, pero siempre, en las granjas va a haber un pie train, o cuando menos, un toque de pie train, espero que les haya servido este video, y recuerden, Granja San Lucas, estamos en las redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, busquenos como Granja San Lucas, y en Instagram, aparecemos como San Lucas Granja, amigos, nos vemos en el próximo video, el velado.